Y el desfile de silleteros es el evento más magno de toda la Feria de las Flores, por eso, si pudiste inscribirte, aquí mismo te contamos dónde reclamar tu boleta. Por primera vez, la Alcaldía de Medellín otorgó de manera gratuita 12.000 entradas para los palcos en los que se podrá disfrutar del desfile de silleteros. Si usted está entre los ganadores, tenga en cuenta la siguiente información. Entre el edificio Vázquez y Carré hay una burbujita donde está una oficina de turismo, ahí la gente con el documento físico, con su cédula física, va a reclamar los accesos a los que tuvo posibilidad. Solamente quienes se inscribieron hoy y tienen el código para reclamar los accesos. Si usted no estuvo entre los ganadores, aún así puede asistir. El 80% del recorrido es libre, al lado y lado de las calles del desfile. En transporte público, caminando y en encicla, llegaban las personas hasta la Plaza de las Luces a reclamar su entrada para las graderías del desfile de silleteros. Sebastián, por ejemplo, viajó desde Laurenes. Muy feliz porque, bueno, yo no soy de acá, soy de Cartagena, ya hace un año iba aquí en la ciudad de Medellín y es una bonita oportunidad el poder asistir al desfile de silleteros en palco y pues, y gracias a la Alcaldía de Medellín. Mabel expresó que está muy satisfecha porque ya tiene asegurado su puesto para las graderías del desfile, pero para esta fila trajo su silla, pues sabía que la espera era larga. Sí, imaginamos que iba a ser larga la fila, entonces decidimos venir como preparados para estar un poco más cómodos. Una fila realizada con mucho amor, algunas personas esperaban el turno por su familia, buscando que ellos disfrutaran de la historia y el patrimonio paisa. Voy a ir con mi sobrino que es la primera vez que ve a los silleteros, tiene apenas cinco años y estoy súper contenta precisamente pues como para brindarle toda su historia, contarle todas nuestras tradiciones. Muchas personas dejaron de lado sus compromisos laborales y personales para cumplir con esta fila y tener la entrada más codiciada. Me vine volada de la casa, me escapé del oficio, de los quehaceres, de la rutina, porque es más importante estar acá para reclamar las boletas para el evento, para disfrutarme, para gozarme de la Feria La Flora y yo también. 510 silleteros desfilarán el próximo lunes 15 de agosto por la Avenida del Río. Una cita que nadie se quiere perder. Si usted no tiene cupo para las graderías del desfile, también puede verlo desde la calle y desde la aplicación. TM Más de Telemedellín, canal oficial de la Feria de las Flores. Y en esta Feria de las Flores todos vibramos y por eso todos los vecinos de Medellín salieron a decorar sus cuadras. Vamos a ver este parche de flores. Baile, colores y mucha creatividad hacen parte de la celebración en Campo Amor del Parche de las Flores. Los vecinos del sector se unieron como es de costumbre para adornar su cuadra que está compuesta de 20 viviendas. Los balcones y fachadas lucen imponentes con mensajes alusivos a la vida. La recreación de una típica fonda antioqueña en la mitad de la cuadra es el sitio perfecto de reunión para que toda la familia celebre la antioqueñidad. El amor por las tradiciones paisas se ve reflejado en cada rincón de este barrio que este año espera ser el ganador del parche de las flores. En Campo Amor quieren que su cuadra se convierta en un paso obligado de turistas para hacerse la fotografía del recuerdo. Aquí no importa la edad, solo importa disfrutar del parche entre vecinos y sobre todo, exaltar la Feria de las Flores. Y en esta Feria de las Flores el reciclaje también es protagonista. Desde el barrio Santo Domingo, en mi comuna 1, la Corporación Lectores Alamaca tiene la silleta más grande en reciclaje. Seis por seis, señoras y señores. Vamos a ver la nota. La Feria de las Flores se disfruta desde todos los barrios y comunas de Medellín. En la comuna 1, barrio Santa María La Torre, la comunidad, junto al proyecto Lectores Alamaca, está realizando, por ejemplo, la silleta más grande con material reciclado. Lectores Alamaca es un proyecto que recuperó el mirador Berca, convirtiéndolo en una biblioteca. Por eso hoy hace esta silleta en forma de libro para dejarle un mensaje a todo Medellín. En realidad lo que queremos mandarles es un mensaje a la ciudad, decirle que la comuna 1 también existe para Medellín. Y queremos mandarle un mensaje a la ciudad y decirle que las flores y los libros nos invitan a soñar como ciudad. En septiembre viene la Feria de Libros, Lectores Alamaca de Libros. Tenemos 3.000 libros que han sido donados por la comunidad. Los niños son los más contentos. Durante meses recogieron elementos reciclables que ahora se van materializando en su silleta. Les cuento un poquito de lo que hicimos en la silleta. Todos 200 niños del semillero empezamos a recoger botellas para hacer la silleta más grande en reciclaje. En esa silleta hay mucho trabajo, mucha concentración y es hecha en reciclable. La creatividad, la unión y el compartir de la comunidad se reflejan en la Feria de las Flores. La silleta se podrá apreciar en el Mirador Berca. Y con estas hermosas catleyas nos vamos para Santa Elena a la entrega de tallos. Julio Londoño intercambió con otra silletera varios tallos de margaritas blancas por unos pompones amarillos que le hacen falta para la elaboración de su silleta tradicional. A nosotros nos regalan una cajita de flor de una sola especie. Por ejemplo, a mí me tocó blanco y en ese momentico ya recogido por ahí 25 colores de flor. Y es que hoy en medio de un acto simbólico a Socol Flores le entregó 600 mil tallos a los silleteros para así aportar a la tradición silletera. Hay pompón, pinocho, crisantemo. Entonces he estado cambiando con los vecinos, con los familiares, con los amigos. Un aporte que agradecen los silleteros, pues si algo les preocupa, es el elevado costo de las flores después de la pandemia. Económicamente es mucha la ayuda porque las flores en este tiempo se ponen costosas, escasas. La variedad también nos ayuda mucho, para los monumentales más que todo. En total, 520 silleteros serán los encargados de llenar de color las calles de Medellín el próximo lunes 15 de agosto. Seguimos disfrutando de esta feria florecer en el marco de la Feria de las Flores. Los invitamos a un pequeño corte y ya regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!